¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba! A ver si ya no hace falta abrirlo, porque ya lo hemos abierto antes. ¡Oh, tío, sí que viene rápido, tío! ¡No me va a dar tiempo! ¡No me va a dar tiempo, si ha venido súper rápido! ¡Oh, corre, mil, corre! ¡Madre mía! ¡Que no sé mil, que es Carl! ¡Es Carl! Luego buscaré algún bebé para que sepáis de lo que os hablaba. Yo quería coger la botella esa. ¿No se puede coger de alguna manera? A ver, ¿qué me quieres decir tú? Venga, va. ¿Qué? Pero si eso ya lo sabía. Quiero coger la botella. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre, Carl! ¡Ajá! Me lo he supuesto, ¿eh? A ver, piel de cabra. Los soldados se envolvían en lo que tuvieran a la mano para intentar mantenerse calientes en las trincheras. Las pieles, como la de cabra y oveja, se protegían bien. Obviamente. ¡Corre, corre, corre! Bien. Bien, bien, bien. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, qué bueno! Me haré supuesto, ¿eh? Porque digo, si no aquí... No sé qué voy a hacer. Vale, perfecto. ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Madre mía! A ver, ¿qué era? Eh... Revista británica. La revista London Opinion animaba a los civiles británicos a alistarse. La portada muestra el famoso cartel de Lord Kitchener, el secretario de defensa, instando a los británicos a alistarse con esa penetrante mirada persecutoria. Es en plan... O te instala... O te alistas o te reviento. Te voy a buscar y te mato. Venga, vámonos. Venga, este ya lo podemos dejar aquí. ¡Hup! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga! Ostras, digo, no, que me dejan aquí tirado, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Vámonos! Venga, perfecto. ¡Venga! Corre, corre, que nos pillan Vale, perfecto No se ve nada, tío Mierda, nos han visto What the fuck No sé qué tengo que hacer primero, la verdad Supongo que tendré que coger lo que hay clavado en la madera Ah, por eso me encuentro muerto Menos mal, tío Menos mal, nos cambiamos las chapas Lo que no entiendo es por qué se cambian las chapas Bueno, sí, sí que lo sé, en verdad 206.000 soldados británicos Tercerían allí la vida Freddy era el encargado de conducir la nueva arma de guerra Un gran avance en un conflicto Que literalmente se había empantanado Pero el varón Bondorf También quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla Vale Vamos para allá Vale, básicamente se han cambiado las chapas porque Están buscándole a él Entonces Si se cambian las chapas ven que Cal ha muerto Entonces dicen, pues ya está Porque vamos a buscar a un tío que está muerto Bueno, vamos a leer esto En la batalla del Somne El ejército británico inició la batalla del Somne Para sacar a los alemanes de Verdun E intentar así un avance decisivo El 15 de septiembre de 1916 Se usaron por primera vez tanques de asalto en el combate De los 49 blindados Mark I disponibles Solo 18 estaban operativos y solo se usaron 5 A finales de noviembre de 1916 Finalizó la batalla del Somne En total perdieron la vida Ase 650.000 alemanes 420.000 británicos Y 195.000 franceses O sea, más de un millón de personas En un año Es una burrada, tío Es una burrada, tío Murió tanta gente en esta guerra Es que, uff El tanque Mark I Desarrollado sin secreto Su nombre deriva del subterfugio británico Para ocultar su verdadero propósito Del espionaje Y en los documentos oficiales Era un dispositivo destinado Al transporte de agua para las tropas rusas De ahí el nombre de tanque El primer modelo, el Mark I Tuve un gran impacto psicológico Y cuando los tanques alcanzaban su destino Se encontraron con las trincheras vacías Los alemanes no tardaron en paliar sus defectos Eran vehículos poco fiables Y las condiciones en el interior dejaban mucho que desear Vale Vale, vamos a avanzar un poquito A ver si... Si no se alarga más de la cuenta Me marca aquí algo Vale ¡Vamos, Asaku! 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 Hasta luego avión 7 Tampoco podemos disparar muy para arriba Yo voy disparando sin parar, por si pasa alguno que no se me vaya a escapar No lo veas con el Mark 1 este, esta mas chetado que todas las cosas Estas son las ruas que me referia yo, lo veis no? que son como unas cadenas No me digas, lo han roto, enserio? Vale Ojo Vale, pues no se si dejarlo aquí porque llevamos 25 minutos y no creo que se alargue mas Porque ya sabéis que seguro que avanzo y la hemos liado Que ha pasado aquí? A ver Apagalo, apagalo Vale, eso es lo que hay que hacer Vale, pues no se si, si lo voy a dejar aquí, vale? Hacemos un capitulo un poquito mas cortito Vale, porque no quiero que se alargue mas de 30 minutos Que si no luego tengo que hacerlo en 3 partes y no mola Y nada, espero que os haya gustado Menos mal, Carly esta vivo, por suerte Ya me esta empezando a preocupar Vaya sustos que me da el juego Y nada mas, nos vemos en el siguiente video Chao, chao Y nada mas, nos vemos en el próximo video